Aprovechar el caucho de los neumáticos fuera de uso para atenuar las vibraciones en las vías ferroviarias. Esto es lo que se ha conseguido en el proyecto Compovía. Te lo descubrimos en breves instantes. Aquí empieza Flashy más de Próximas Fronteras. Reciclar el caucho de los neumáticos fuera de uso para construir las plataformas de las vías del tren reduce la vibración que provocan los ferrocarriles. Es lo que han demostrado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que participan en el proyecto Compovía. Lo que pretendemos es atenuar las vibraciones. Para eso hemos incorporado neumáticos fuera de uso en una granometría concreta dentro de un material que denominamos subbalasto, que es la capa subyacente al balasto. El balasto es la capa de grava sobre la que se asienta la vía férrea y es subbalasto la que está debajo. Se ha diseñado un nuevo material compuesto con neumáticos fuera de uso y se ha instalado y evaluado en un tramo de la línea de Adif Almoraima-Algeciras. El caucho es un material elástico, es un elastómero y al ser algo muy flexible al paso de cargas cíclicas que son los que generan los ferrocarriles actúa como un muelle. Se contrae y tras el paso del tren se descarga y recupera su posición inicial. Es flexible, en un futuro se podría aplicar a otras capas necesarias para la instalación de vías férreas, lo que permitiría reciclar gran cantidad de neumáticos fuera de uso y evitar su acumulación. Dar más posibilidad de revalorizar más cantidad de material de desecho y además buscar una serie de ventajas como puede ser una mayor atenuación de vibraciones y un aligeramiento de todo el terrapión ferroviario. El proyecto está liderado por la empresa ADVI y junto a la Universidad Politécnica de Valencia han participado investigadores de la Universidad de Sevilla. Está cofinanciado por la Corporación Tecnológica de Andalucía y el Fondo Tecnológico a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. La Universidad Politécnica de Valencia